Yo estoy buscando un abogado que quiera representarme contra estos mercenarios que quieren acabar con el patrimonio de mis hijos, quieren dejar de sin comer a mis hijos y me quieren quitar la carrera de diseñador que he construido por tantos y tantos años. Porque yo ya era diseñador antes de que ella fuera cantante. Magali Ortiz TV Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué pasa con la familia Rivera? Yo estoy pensando que me quieren dar un dinero por los derechos de los vestidos, porque van a ser varios y van a ser un museo con los vestidos de Jenny Rivera y que me iban a pagar. Entonces dije, ah, pues muy bien, porque van a sacar una edición muy grande de muñecas y de vestidos. Yo le digo, ok, ¿cuál es el porcentaje que me vas a dar? Porque estás negociando. Me dijo, no te vamos a dar porcentaje, te vamos a dar un pago único y nosotros tenemos los derechos de hacer con ellos lo que sea. Dijo, ok, dime tu propuesta. Me dice que tiene que platicar con Rossi, porque él se presentó como el abogado de Rossi Rivera. Y que después me llamaba. Dije, perfecto. Eso fue como el miércoles de la semana pasada. Yo esperaba jueves, viernes, sábado, domingo. Se comunicó hasta ayer lunes en la tarde. Y me dice que ya tiene la propuesta. Dime. Dijo, la propuesta son mil dólares por tus derechos como diseñador. Le dije, ¿es broma o qué es esto? Dijo, no, es lo que te podemos pagar. Dijo, no encontré a Rossi en toda la semana. Entonces, eso es lo que te vamos a ofrecer. Mil dólares, si los quieres y si no, de todos modos los vamos a sacar. Porque me dio un término que tienen ellos de abogados que ya no lo entendí. Le dije, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer ni ellos nada con la obra que yo he hecho por treinta y tantos años como diseñador. No le vas a quitar el patrimonio a mis hijos. No vas a dejar de sin comer a mis hijos por tú y tus clientes. Unos mercenarios que quieren acabar con la carrera de un diseñador que ha hecho vestidos de alta costura. Que son unas obras de arte. ¿Y me quieres dar mil dólares? No. Quédate con ellos. Y yo estoy buscando un abogado. Que quiera representarme contra estos mercenarios que quieren acabar con el patrimonio de mis hijos. Quieren dejar de sin comer a mis hijos. Y me quieren quitar la carrera de diseñador que he construido por tantos y tantos años. Porque yo ya era diseñador antes de que ella fuera cantante. Entonces, ¿tú estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias? O sea, claro. ¿Tú vas a dejar a tus hijos sin comer? Porque ellos se traguen todo lo que yo he ganado. Todo lo que yo he hecho. No. No. Yo también voy a sacar mi muñeca. Con los vestidos. Se va a llamar el clóset de una diva. Pero no va a ser el cuerpo de Jenny. Va a ser el cuerpo de una muñeca. Cuando tú hiciste los vestidos, Adán, ¿a qué términos llegaron? ¿Ella te pagaba por un vestido y ya? ¿Cómo tú hiciste tus contratos con ellos? Mira. Si quieren que hable acerca de sus vestidos, no les va a convenir. Porque no todos fueron pagados. Así es que si quieren saber la realidad, pues búsquenle. Búsquenle. Se los digo. ¿Hiciste como exchange o te los quedo debiendo? No, no quedo debiendo, sino te los presto. Póntelos porque yo tengo muchos aquí. Eran prestados algunos. Y de esos, aunque los hayas pagado. O sea, ¿qué están haciendo los hijos de Juan Gabriel? Peleando. No te dejan ponerte. No te dejan cantar. No te dejan grabar. Ningún tema. Este abogado los está defendiendo. Porque van a hacer con mis creaciones, con mi obra de arte, lo que ellos quieren. Van a dejar sin comer a mis hijos por tragarse todos ellos. No, o sea, que inventen un vestido. Que le pongan cualquier vestido. Que la saquen la mona encuerada. A ver cuántos venden. ¿Por qué quieren vender mi imagen de los vestidos que yo hice? Un mensaje que tengas directo para la familia Rivera. Acerca de eso. No sean mercenarios. No trafiquen. Con el porvenir que les voy a dejar a mis hijos. Los van a dejar sin comer. Por hartarse ustedes. Y estoy buscando un abogado. Si hay uno por ahí, aquí estoy. ¿Hay un contrato que nos puedas mostrar? No hay contrato, pero hay mensajes que estoy hablando con el abogado. De lo que me ofrecían y lo que les dije que no aceptaba. Mil dólares. O sea, a ver. Ahí nos va un trato. Saquen todos los vestidos de Jenny Rivera. Los que hice yo. Con su muñeca. Y yo los saco también. Y les doy mil dólares también. Así estamos amando. ¿Qué les parece? Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.